Bueno, comenzamos un estudio preliminar sobre las pruebas de COVID-19 aplicadas por el Ministerio de Salud, MIMSA, han dado claros indicios de que el gobierno de Nicaragua, de manera deliberada, ha mantenido oculta información vital sobre el comportamiento de la pandemia de la COVID-19 en el país desde que se declaró esta crisis sanitaria mundial. Uno de los hallazgos más importantes del estudio reveló que desde que se alertó de la pandemia las autoridades de la salud, realizaron pruebas en todo el país, pero mantuvo ocultos estos datos. Muestra que ello es que el 24 de julio el MIMSA registró 3.493 casos, pero las pruebas aplicadas fueron de 909.683. El estudio fue realizado por un equipo de médicos nicaragüenses que son parte del Observatorio Ciudadano Organización que también ha registrado datos periódicos del monitoreo del comportamiento de la pandemia y ha sido acogido por la Organización Panamericana de la Salud OPS ante la falta de datos oficiales precisos. Álvaro Ramírez, médico epidemiólogo que es parte del equipo investigador, aseguró que la información para realizar este análisis fueron obtenidos de la base de datos del MIMSA a través de anónimos, pero aclaró que estos datos fueron analizados bajo los más altos estándares de comportamientos éticos protegiendo la privacidad individual de cada uno de los casos reportados. El Ministerio de Salud de Nicaragua hasta el 12 de agosto del 2020 ha reportado 4.115 casos con 128 muertos. El Observatorio Ciudadano ha reportado 9.646 casos con 2.626 muertos. Esta información siempre está contrastada en las realidades de lo que está pasando con el pueblo nicaragüense. En Nicaragua, la falta de datos oficiales y transparentes sobre los datos internacionales, que en reiteradas ocasiones, por ejemplo, la Organización Mundial Panamericana de la Salud ha requerido al Gobierno de Nicaragua la presentación más detallada de la evaluación de la pandemia de COVID sin obtener resultados técnicamente apropiados según lo estipula el Reglamento Sanitario Internacional. En días recientes, la organización conocida como Anónimos publicó en las redes sociales una serie de datos relacionados relacionados a las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con reto en franquistasa, que sus siglas en inglés son RT-PCR. Después de verificar la veracidad y pertinencia de dicha información, hoy podemos confirmar categóricamente que son datos oficiales no revelados por el Gobierno en el contexto de una emergencia sanitaria de importancia internacional. Son datos oficiales no revelados. Por lo tanto, es importante remarcar que las emergencias de salud pública de importancia internacional como el COVID-19 son regidas por el Reglamento Sanitario Internacional en lo relacionado a este tipo de información que tenemos nosotros ahora en nuestro poder. El artículo 9, otros informes. La OMS podrá tomar en cuenta los informes procedentes de fuentes distintas de las notificaciones o consultas y evaluará esos informes seguidamente comunicará de esta información del evento al Estado parte en cuyo territorio esté ocurriendo dicho evento. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento Sanitario Internacional, hemos procedido a compartir esta información con el punto de contacto de la Oficina de Emergencia Regional de la OPS. Las reacciones a los resultados de este estudio no se hicieron esperar por parte de las organizaciones de oposición quienes desde el inicio de la pandemia han demandado al Gobierno acciones responsables para evitar la propagación del virus. Una de las organizaciones que se pronunció al respecto fue la Unidad Nacional Azul y Blanco. Reafirma, confirma y reconoce y debemos de reconocer el extraordinario trabajo que han venido haciendo todos los médicos y las médicas en Nicaragua y también el trabajo extraordinario que ha venido haciendo el Observatorio Ciudadano, que ha suplido de la mejor manera esa falta de transparencia total que ha mostrado el régimen. Que cumpla con las leyes y tratados nacionales, así también con los convenios y compromisos internacionales de salud y protección de los seres humanos. Demandamos que presente a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional la información oficial, formal, transparente y verificable de las pruebas de COVID-19 en el país, junto a los resultados de esta. Los datos oficiales expuestos, publicados y analizados por expertos de la salud y la epidemiología indican que el Ministerio de Salud ha ocultado deliberadamente al pueblo de Nicaragua y a los organismos internacionales información valiosa y útil para la toma de decisiones y la aplicación de medidas de protección para las familias nicaragüenses. Debemos seguirnos cuidando, que la pandemia está todavía en pleno auge, que las autoridades de salud no están tomando con la seriedad del caso la situación y además de eso las autoridades públicas en general siguen desatendiendo, a pesar que conocen la información, las recomendaciones de los organismos de salud internacionales. Entonces el principal llamado que hacemos a la población nicaragüense es a protegerse, a no bajar la guardia y a continuar tomando las medidas de prevención.